La candidata de la coalición por Quintana Roo al frente a la presidencia municipal de Solidaridad, Cristina Torres, hizo un llamado a la ciudadanía para seguir trabajando de la mano, pues dijo que solos no hubieran podido lograr lo que se hizo en un año y medio. La candidata se jactó en decir todo lo que hicieron cuando esa era su obligación, para eso se le contrató como alcaldesa, pues deben entender que son empleados del pueblo. La aspirante de los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano exhortó a los ciudadanos a analizar su voto y valorar quién de los candidatos ha dado mejores resultados cuando han estado en posiciones de toma de decisión en los gobiernos. Y dijo nuevamente lo que todos los candidatos dicen en campaña, que sus propuestas son reales basadas en las necesidades ciudadanas y no en criterios propios o inventos. Entre las propuestas de Cristina Torres están ampliar la red de cámaras de vigilancia, que dicho sea de paso, no han servido para nada, construir tres subdirecciones de seguridad pública en diferentes puntos de la ciudad, instalar botones de alerta vecinal y reactivar todas las casetas de policía en los parques. Esto último era algo tan sencillo de hacer y que no logró en casi 20 meses, pero ahora quiere otros tres años para lograrlo.